UPSA, donde estudian los número uno. Yo escogí Ingeniería Financiera porque nace de la propia economía, pero se especializa en la parte de la finanza, es decir, el dinero. Algo que hoy en día hay que saber cómo utilizarlo de manera eficiente y eficaz. Esta carrera está basada de manera primordial en las decisiones de inversión y financiamiento de una empresa. Llegarás a ser un profesional imprescindible en una gran empresa, como por ejemplo un banco, porque serás aquel que brinde toda la información para la buena toma de decisiones a la hora de invertir en un nuevo emprendimiento. Si a vos en particular te llama la atención el mundo financiero, los números, que te consideras una persona analítica que busca siempre tomar la mejor decisión, te invito a que estudies Ingeniería Financiera en la UPSA y asegures tu éxito personal y aportes así al desarrollo de nuestro país. UPSA, donde estudian los número uno.